De tener grandes palabras No sé qué me pasó, que paro subiendo bastantes videos últimamente Y bueno, pues ya Ahora sí, vamos a comenzar Dana Paola se desquita con Tini Stossel y Sebastián Y esta tiene que elegir partido entre ellas dos A ver, este triángulo amoroso aún me sigue confundiendo bastante Porque ahora como en el anterior video dije que no sé qué está pasando con Dana Paola Que ahora se dice que está con J Balvin Y ahora pues no se entiende ninguno de estos cuatro mejor de hecho Pues porque J Balvin también es un poco involucrado en la situación Pero no tanto Pero vamos, a ver amiguita Dana Paola No sé qué pasó contigo Que andas desquitándote últimamente con Tini Y bueno, pues en este caso yo creo que No sé ¿Por qué te andas desquitando con ella? O sea, está bien que ella no lo quieras Pero a ver, pues qué andas ¿Por qué andas haciendo eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero bueno, a ver, Sebastián y Atra A ver, entre estas dos No sé, cantantes del género urbano Pues, voy a decir una cosa Por favor, Sebastián Tenías que elegir O es Dana Paola o Tini O ninguna de las dos Te quedas sin ninguna de las dos Y pues te vas a encontrar otra chica Pues bueno, pues ¿O qué tal si te llevas a la chica? Dices que que En estos canales Ecoaviral Dice que estás enamorado De una chica Del reportero del clima Se llamaba este Rocío, no sé qué Pues es que no sé mucho el nombre, chicos Es que bueno, nada más Hace mucho tiempo Pues dijeron En una entrevista Dijeron que Sebastián y Atra Estaban como que enamorado De la chica Del clima De Una chica colombiana Pero bueno, pues aquí ¿Quién sabe, no? Nadie se la tiene a letra Pero terminó El término Sando con Tini Estos Pero bueno, pues Yo creo Por una parte Yo creo, pues, no sé Que ya dejen El conflicto atrás Y Uno Que no te andes Quitando con nadie Dana Paola Dos Si así Ya tienes que estar Eligiendo a una Porque si no te quedas Sin ninguna de las dos O sea, ya pues Elige a una Y ya, ¿no? Y J Balvin Pues te recomiendo Que ni siquiera Te tomes foto Con Dana Paola A pesar que de repente Que hagas una colaboración Con Dana Paola Una nueva canción Si haces una nueva Una canción con ella Entonces no te tomes ni foto Pues porque o sea Puede ser que Puede haber especulaciones De ti Y si tienes pareja Y descubre que estás Tomándote foto Y se da cuenta De que alguna De que alguna De estas especulaciones Es Y Lo descubre tu pareja De repente Si es que tienes Obviamente Lo descubre Y De repente Se la cree Y se separa Y todavía Ana Paola Para darle celos De repente Sebastián Gilda Dice que sí Y tú le sillas la corriente Como si fuera un juego Eso puede pasar Eso puede pasar Muchos cantantes Ya se han metido Un problema Más por esta Así que vamos chicos Elijan Elijan La siguiente noticia Se grabó con un dron Las áreas verdes De la finca Donde vive Gracie Y más bahía A ver Una cosa es esto Todos los cantantes Consiguen sus logros Todos conseguimos Nuestros logros El fruto de nuestra cosecha ¿Sí? En este caso Gracie Muchas felicitaciones Que en verdad Sus canciones me encantan De Gracie Son muy Bonitas ¿No? Y bueno Pues todo se consigue O sea Es como que ya Te esforzaste mucho En la situación Y bueno Pues no Lograste Felicitaciones por tu casota hermosa Bueno chicos Esto es todo por hoy Espero que les guste el video Suscríbanse al canal Compartan el video Denle like Y queremos que lleguen Bueno pues Queremos que Todos estén aquí Con nosotros Porque somos una linda familia Pero bueno Ya se harán una de cosas así Vamos chicos Suscríbanse al canal ¿Qué me está pasando? Ya bueno No en serio Suscríbanse al canal Para llegar a la meta De los 40 Suscriptores Pues por favor chicos Suscríbanse ¿Sí? Suscríbanse para llegar a la meta De los 40 Y sean parte De esta hermosa familia De Isaribi Puente Yo me llamo Isaribi Chicos Ok no No vayamos a ir No ya Suscríbanse chicos Nos vemos pronto Los quiero muchísimo Así que no se olviden De que me encuentran En Instagram Como No vayamos a ir a ir a la luz Ando muy rápida Y muchas cosas Pero no hay Hasta luego chicos Chao Pista De tener No vayamos a ir a la luz